Nosotros seguimos en conexión contando lindas historias, les decía hace un momento no se vayan, porque esto que estábamos hablando hace un momento con Césico Francesco tiene aquí en nuestro polidio tenemos la posibilidad de verlo en realidad y por eso ya estamos conectados vía Zoom con amigas del Santuario de San Cayetano de la Casa del Santuario, Graciela Filomena que es licenciada en terapia ocupacional, coordinadora del servicio social y Catalina Zoraiz, licenciada en terapia ocupacional que está a cargo del espacio de niñez en el servicio social de San Cayetano. Hola chicas, ¿cómo andan? Hola Gaby, ¿cómo estás? Un gusto Hola Gaby, ¿cómo estás? Es un gusto encontrarlas nuevamente y desde la radio Pan y Trabajo y ahora sumando también a Canal Orbe 21 poder contar el hermoso trabajo que se realiza en el santuario en la Casa del Santuario de San Cayetano que contemos es el servicio social ¿no? La parte, la pata social del Santuario de San Cayetano allá en Liniers. Tenemos novedades para contar, chicas, ¿qué nos cuentan? Tenemos lindas, lindas novedades lindas novedades por suerte digamos, siempre contamos con el apoyo de muchas personas que, bueno, que apuestan al servicio social y que, bueno, le suman todo lo que más deseamos aparece como por obra así, linda. De la providencia así que, sí, tal cual tal cual, tal cual tal cual, porque en estos tiempos que están difíciles también sabemos que es difícil para todos y sin embargo nos aparecen recursos que nunca habíamos siquiera pensado ¿por ejemplo? Así que, sí, y estamos hoy, les compartimos todo el crecimiento que tuvo el espacio que tenemos de acompañamiento a niños y niñas y familias acá en el servicio social muchos de los niños que tienen trastornos en su desarrollo o que por ahí están atravesados por factores de riesgo psicosocial por situaciones familiares por situaciones de sus de sus papás de consumo problemático de sustancias y demás que muchas veces trae como algunas consecuencias en el desarrollo de los niños y las niñas así que, bueno ya hace un añito y medio que empezamos con un espacio muy pequeño para acompañar a estos a estas familias sabiendo que muchos muchos de las de los nenes que nosotros recibimos no cuentan con acceso a las terapias porque esto es una limitación en nuestro sistema de salud claro tal cual y les cuento a los que nos están mirando por Canal Oro 21 en la tele o en en YouTube y los invitamos a todos también a los que nos escuchan a través de la radio a después ver estas hermosas imágenes que ustedes nos dieron estamos viendo el espacio de la Juegoteca que está todo renovado y hermoso lleno de cosas para poder disfrutar ¿cómo es eso? ¿y cómo? ¿de dónde salieron todas esas cosas? empezamos con un espacio muy pequeñito con algunas donaciones de algunos juguetes y siempre con el sueño de que los los nenes y las nenas que nosotros recibimos tengan las mismas oportunidades que aquellos que pueden acceder a a las terapias más convencionales y de a poquito fue creciendo después tuvimos un espacio más grande donde pudimos armar la Juegoteca y recibir a más de un niño por vez y que las familias también tengan la oportunidad de compartir que nos parece algo súper enriquecedor y de brindarles todas las estrategias que estén a nuestro a nuestro alcance en nuestro conocimiento para que ellos mejoren este su desempeño ¿no? y hace muy muy poquito hay un una terapia que es una terapia bastante específica de terapia ocupacional que es integración sensorial su nombre que justamente bueno está dirigida a todos esos nenes que tienen dificultades en lo que es la percepción de su propio cuerpo en cómo funciona él mismo en relación a su entorno son los nenes que digamos uno observa con problemas de hiperactividad problemas de atención problemas de coordinación motora algunos con problemas de alimentación de aceptación de algunos alimentos y bueno este este tipo de dificultades requiere por ahí de algún equipamiento bastante específico que es el que bueno que tiene un mes recibimos la donación de una familia que la verdad cuando supo el proyecto este enseguida se comprometió se involucró y bueno y tenemos hoy por hoy toda la sala completamente equipada para el abordaje de integración sensorial que digamos en lo gratuito no existe entonces bueno para nosotros es un gran orgullo tenerlo y tener la posibilidad de abrirlo a la familia le pregunto a Cata también y bueno que nos cuente eso cómo lo están viviendo las familias que van los chicos que se acercan cómo cómo llegan las mamás los papás no sé quiénes llevan los chicos y cómo los van acompañando ahora en este nuevo espacio también bueno es un poquito artesanal por ahí las admisiones tratamos de que ahora abrimos cupos los martes y jueves pueden venir a las 9 y media de la mañana por primera vez con las documentaciones que tengan y si no bueno tratamos de ayudarlos a buscar y y ahí se les toma una pequeña entrevista y vemos en qué situación están si hay que derivar algún algún lugar o o también hacer algún tipo de intervención acá tenemos también a una psicóloga institucional que está formada en test estandarizados que puede hacer evaluaciones entonces se trabaja interdisciplinariamente también con tenemos alumnas de psicopedagogía de de la UNSAM ahí tratamos de de hacer red con con los espacios de la zona eh y bueno depende de cada caso cómo se aconseja que que sigamos en general tenemos la jugoteca que tiene se las la dividimos por edades claro eh hacemos nivel inicial de 10 a 11 de la mañana eh 11 a 12 hacemos a partir de los 6 años y a las 12 tenemos algunos bebitos claro que necesitan una atención más especial claro sí sí la idea es que participen las familias también y que permanezcan en el espacio y que puedan desplegar sus dudas y consultas y también hacemos vinculaciones con los con las escuelas eh los pediatras que lo están siguiendo claro y demás y cómo se pueden y me decías si se van se va a incorporar algo algo más también dijiste y yo te corté ahora vamos a incorporar y eh ahora en que contamos con el equipamiento porque digamos para ciertas evaluaciones se necesitaba de equipamiento específico que son esas hamacas que ustedes vieron recién en las en las fotografías y demás eh esto nos permite también ofrecer otro servicio a las familias que es el de de la las evaluaciones muchas veces cuando las familias van con un con una inquietud al pediatra el pediatra sugiere ser evaluado por distintas áreas y tener diferentes informes para con esos informes poder eh acceder a un certificado de discapacidad o cualquiera de las intervenciones que necesitan la realidad yo trabajé muchos años en hospital público y sabemos que eh las familias se van con esta indicación del pediatra pero después no pueden acceder si no cuentan con los recursos económicos a estas evaluaciones específicas como es el 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 diagnóstico más de integración sensorial o helados que es para diagnosticar autismo bueno todas estas estas baterías de evaluaciones que por ahí son más costosas entonces bueno teniendo ahora el equipamiento y teniendo profesionales del área eh vamos a abrir un día con algunos cupos en la semana para que las familias se puedan ir con la evaluación y el informe y así acceder a la tramitación de certificado de discapacidad por ejemplo Filo, Cata gracias por conectarse me queda preguntarles nada más o que lo digamos bien claro eh cómo pueden acceder eh estamos ahí cerquita del santuario pero cuéntenos bien indicación para que el que lo necesita pueda recomendar o pueda ir directamente sí bueno acá estamos estamos de lunes a viernes de 8 a 15 la parte de de niñez estamos martes miércoles y jueves de de 8 a 14 se pueden acercar si quieren y si no nos pueden contactar con un mensaje de whatsapp que después les vamos a responder lo más rápido que podamos al 11 41 41 0 7 5 1 41 y si no también vía mail espérate vamos a decirlo bien 11 41 41 me olvidé 0 7 5 1 0 7 5 1 y si no el mail es el mail es serviciosocial.sancayetano.gmail.com serviciosocial.sancayetano.gmail.com ahí entonces pueden escribir o un whatsapp o un mensajito de correo electrónico y les responden no no hay una presentación directa a Cusco 220 sino directamente primero escribir en realidad si si se quieren acercar si están por la zona y se quieren acercar a preguntarnos o a conocer no nos molesta estamos y ahí combinamos un horario si es que es para una evaluación o si es para iniciar algún acompañamiento específico perfecto gracias gracias por conectarse por mostrarnos este libro gracias muchísimas gracias Gaby hasta la próxima hasta la próxima y les mandamos un beso grande